Medellín, papá, Medellín. ¡Gracias! 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 ¡No he times cathéntenos por llegar también ¿No te decens shift? ¡Gracias! ¡Quieres caminarlo, acá no tengo cambio! ¡Venico yo! ¡Todo todo! ¿Estas haciendo miiew la ¿Verdad? Sí ¿Verdad? ¿Verdad o broadcast? ¿Verdad quédese de mi? Este es un pan de sal. Tiene mucha sal. Wow. Para la próxima llevo. Coman ustedes, no? Por qué no? Solamente el culito. Mira cómo sabe rico, ah? Me comete el culito. Güey, va para Panamá para ver si comen hormigas culotas ya. Hola, ladies. No, yo estoy grabando, tú estás ahí. Yo estoy grabando el lugar. Ella está ahí. Que sin grabar, oye. Oye a esta. No. No, ella no. No, ella no. Y que sin grabar, yo, que te graba. Tú estás ahí. Son mujeres de... Ajá. Sí, sí. Sí, sí. Y que... Sí, aquí está cerrando ya. No, ella no le gusta. Todavía no lo gusta. No, yo no... Oye, yo no te duele. No, ella no lo gusta. Es que lo harado. No, yo no lo gusta. 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 ¡Suscríbete! Este es Bar Medellín Este es Bar Medellín Este es Bar Medellín Ya pasó la Navidad Ya pasó la Navidad y todavía hay ¿Qué es lo que pasa? ¿Estás grabando esa mierda? ¿Estás grabando la mierda? ¿Estás grabando la mierda? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás bebiendo ahora? ¿Estás bebiendo de Club Colombia? ¿Estás bebiendo o este es el alcohol? ¿Cómo has estado en Medellín? ¿Habiendo? ¿Estás grabando? No, 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 no. ¿Estás grabando? have been, 12, 7 days in the street Oh, yeah? you got a YouTube channel, son? Yeah, I got a YouTube channel Yeah? That's a YouTube channel Where are you from? So, I tried to record the place and everything I'm from Panama, but I live in New York Where? I'm from Panama, I live in New York I live in New... I live in... I'm born and raised in New York ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Bum!